Estamos conformes con la aprobación por parte del COE de este protocolo, que es el segundo protocolo que nos aprueba. Nosotros ya teníamos aprobado el protocolo relacionado con las actividades de los trabajadores, tanto docentes, no docentes, becarios e investigadores. Y en este segundo protocolo se ha aprobado la posibilidad de realizar actividades presenciales con estudiantes, obviamente de manera acotada. Esto es importante tener en claro que este protocolo no implica el regreso masivo a las actividades áulicas. Las actividades que se pueden hacer básicamente son en dos grupos. Por un lado, la recuperación de aquella parte de actividades relacionadas con materias que no pudieron ser cerradas en el 2020, que tenían que ver con trabajos prácticos en general, que no podían hacerse de otra manera que no fuese de manera presencial. Entonces, el año pasado se dictó toda la parte virtual, especialmente las partes teóricas, y los trabajos prácticos en algunas materias de algunas carreras quedaron sin dictar. Bueno, esas actividades se van a poder hacer a partir de este protocolo. La otra actividad importante que nosotros estamos necesitando llevar a cabo y que se va a poder hacer son los exámenes finales, no todos los exámenes finales. Vamos a seguir priorizando el examen final virtual, pero en aquellas materias donde no se pueda llevar adelante una parte o la totalidad del examen final de manera virtual, lo vamos a hacer presencial. Dentro del protocolo, cada una de las facultades, a través de sus órganos de gobierno, especialmente las secretarías académicas, definen en conjunto con los docentes cuáles son las necesidades de presencialidad y se encargan de organizarlas como para que podamos cumplir con los requisitos que establece el protocolo en cuanto a cantidad de personas posibles dentro del campus. Secretario, ¿a partir de cuándo esto? Esto a partir de las próximas semanas ya vamos a tener la posibilidad de hacerlo. Puede haber 500 estudiantes en simultáneo en el ámbito del campus. Entonces vamos a poder hacer turnos, por ejemplo, dos o tres turnos diarios, lo que va a implicar que vamos a tener posibilidad de hacer muchísimas actividades, pero siempre respetando ese máximo de 500 estudiantes. En cuanto a las aulas, todas las aulas tienen una capacidad máxima cuando no estamos en virtualidad, o sea, en el modo presencial, por ejemplo, un aula que tenía una capacidad de 100 estudiantes, ahora pasa a tener un cuarto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!